I already know what my sense is Dimiriche marcó a más de una generación con sus éxitos musicales, los integrantes impusieron moda y las letras de sus canciones le dieron la vuelta al mundo. A casi 35 años de trayectoria la banda ha anunciado que se retira oficialmente de los escenarios, no sin antes inmortalizar su historia en pantalla con una película o serie y hasta un libro. De acuerdo con Infobae, la banda quiere que narren el proceso de cómo un grupo de niños se convirtió en una banda tan popular en la década de los 80s y 90s, y cómo el Luis Miguel, Juan Gabriel, José José y Selena tuvieron éxito en sus series biográficas Dimiriche quiere copiar la misma fórmula. Natalia Tllz revela que se siente atraída por Paola Rojas por lo pronto, Bauer es la encargada de redactar el libro en el que se narrarán las vivencias de este grupo, por lo que tendrá que revisar cada uno de los materiales audiovisuales, gráficos y las entrevistas que realizaron sus compañeros todo el tiempo. Lo que tengo documentado de las entrevistas que les hice hace 10 años es muy chistoso. De pronto volteas a ver lo que tú mismo dijiste y analizas que ahora ya no piensas igual que ya no sientes lo mismo, que estás en otro lugar. Parte del trabajo que tendrán que realizar para la reproducción de la historia de Dimiriche será recapitular las entrevistas y todos los materiales que se tienen tanto de manera individual como en conjunto por lo que la narración podría tardar en llegar. Dimiriche ha pasado más de un año promocionando la gira del 35 aniversario y a pesar del tiempo en el que cada uno se ha enfocado en sus proyectos individuales y en su vida personal, los integrantes se encuentran más unidos que nunca. Ha sido una gira muy generosa en la que hemos compartido cosas muy bonitas y positivas con tanto público. Son casi 100 conciertos en estos años, sobre todo, cuando hay tanta competencia y artistas que vienen a visitarnos del extranjero, tantas propuestas locales que están a la altura de cualquier espectáculo mundial, añadió Benny Ibarra. Este reencuentro, ha tenido un toque significativo puesto que ellos ya se consideran como miembros de una gran familia, somos más sensibles a las necesidades, preocupaciones y ocupaciones de cada uno, y esto hace que la experiencia sea más profunda, emotiva, disfrutable y consciente. Todos estamos en el mismo canal. Ninguno está cansado, queremos más, resaltó Alex. Timbiriche ha marcado una era, pues aunque muchas agrupaciones han intentado repetir la fórmula, lo que logró el productor Luis de Llano Macedo con ellos, no ha vuelto a verse en México con ningún otro grupo. Esta no sería la última vez que como banda puedan reunirse, pues no descartan la posibilidad de continuar en un futuro, ya sea como un nuevo reencuentro o bien como una reunión llevada por la nostalgia. Timbiriche ha ofrecido alrededor de 80 presentaciones en EEUU, México, Centro y Sudamérica, lo que suma un millón de espectadores. ¡Suscríbete al canal!